Comente, don Rogelio Paz, ¿en qué consiste ASI? Bueno, ASI es la Asociación Hondureña de Agencias de Carga Internacional, en donde estamos agripados todos los agentes que le dan servicio a la empresa privada acá en Honduras, a través de partners que representamos a nivel mundial. Conforme a la participación en el servicio que ustedes ofrecen, ¿cómo usted observa las políticas del gobierno central y cómo influyen o afectan a su empresa? Bueno, en cuanto a las políticas del gobierno, pues nosotros estamos haciendo, estamos teniendo una interrelación con el gobierno tratando de dar nuestro aporte en cuanto a cómo podemos enlazarnos para poder dar resultados positivos al desarrollo de Honduras y no tener atrasos en sus exportaciones como importaciones. Sabemos que este proceso trae beneficios al país y es importante generar inversión. Es correcto. Nosotros, a través de nuestra asociación, estamos obteniendo certificaciones. Esas certificaciones dan la seriedad y dan la calidad de servicio que nosotros proyectamos en el extranjero. Esta proyección del extranjero hace que más empresas o agentes pongan su vista hacia nuestro país y puedan venir acá a ser más grandes para desarrollar la empresa. ¿Pues su visión como empresa? Bueno, nosotros como empresa estamos tratando de crecer, de apoyar a todo lo que es el empresario. También usted es presidente de la Asociación Hondureña de Carga. Coméntenos, ¿cómo es este proceso? Bueno, en la presidencia de la Asociación Hondureña de Agentes de Carga, como le dije, somos una agrupación, las cuales llenan una serie de requisitos y a través de esta agrupación, pues nosotros obtenemos certificaciones. Estas certificaciones van de ser certificaciones de carga peligrosa aérea, certificaciones de carga peligrosa marítima. Tenemos el Business Alliance Commercial Security, certificación para poder exportar hacia los Estados Unidos y no tener impases o barreras para poder entrar viablemente. ¿Verdad? ¿En cuántos países ustedes ofrecen sus servicios? Bueno, si hablamos a nivel de las empresas en las que estamos agrupados, estamos hablando de todo el mundo. Diferentes empresas que están agrupadas en la Asociación Hondureña de Agentes de Carga, dan el servicio a todo el mundo, sin excepción de ninguno, a todo el mundo. Interesante que el empresario se sienta apoyado por las diferentes empresas que brindan su equipo de logística para que realicen de manera exitosa sus importaciones y sus exportaciones. Definitivamente Honduras, a través del gremio de asociación de las agencias de carga, pues estamos dando esa calidad. En el pasado no existía este tipo de agrupaciones y no existía este tipo de negocios con gente presente acá en nuestro país, sino que las importaciones venían porque llegaban y las exportaciones iban porque buscaban una u otra manera de enviarlas. Pero hay muchos requisitos, muchos reglamentos internacionales que los plasman los BLs y las guías aéreas en la parte de atrás. Y eso hace que nosotros, certificados y conociendo este tipo de esquemas, pues le demos el servicio al empresario y estemos en la vanguardia a nivel internacional. En un informe especial para Villavision Noticias, Gisela Rodríguez, con imágenes de nuestro compañero Robin Rodríguez.